hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un pastel de galletas sin necesidad de horno ideal para un cumpleaños o disfrutarlo con amigos si lo quieres hacer te digo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 400 gramos de queso crema dañadimos 300 gramos de dulce de leche y lo batimos hasta que se integran completamente y ahora tenemos lista la nuestra crema mira qué pinta lo reservamos y seguimos con la receta y en un bol pequeño ponemos tres cosas gradas de café soluble le añadimos 250 mililitros de agua muy caliente y lo mezclamos perfecto y ahora tenemos ya se han friado un poquito sumergimos las galletas y las colocamos en un molde de 18 x 18 centímetros y así con todas las galletas y ya tenemos la primera capa ahora ponemos la crema y las tendremos hasta que cobramos todas las galletas mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva perfecto ahora ponemos otra capa de galletas ahora ponemos otra capa de galletas la cubrimos con la crema la extendimos bien otra capa de galletas una vez la tenemos lista vamos a preparar la decoración y en un bol ponemos 80 gramos de chocolate negro añadimos 40 mililitros de nata para montar y lo llevamos al microondas durante 40 segundos le añadimos 20 gramos de 20 gramos de mantequilla y lo mezclamos todo y ya tenemos el ganache para decorar lo desmoldamos ponemos el ganache en una bolsita la quitamos la punta lo repasamos por los bordes y así deja un efecto de lágrimas muy bonito ponemos la crema que nos sobró en una manga pastelera y lo decoramos cada uno puede hacer lo que más le guste y por último ponemos chocolate rallado en el medio y así queda más profesional mira mira qué pinta no me digas no me digas es un escándalo y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro qué maravilla mire 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo y es una auténtica delicia os aconsejo que lo hagáis fácil rápido y delicioso perfecto para un cumpleaños si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao